Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestra pieza del mes de los domingos. Le agradezco muchísimo a todos ustedes que estén hoy aquí, un domingo de puente además, por lo cual, bueno, pues siempre en este museo estamos muy contentos de que nuestro público pues tenga interés en las actividades que hacemos. Agradecer también, como siempre, a la Asociación de Amigos del Museo, que saben ustedes que sin ellos pues muchas actividades no estarían también organizadas como están, puesto que ayudan mucho y es muy importante, vuelvo a repetirlo, la participación de la sociedad civil también en la cultura. Agradecer a todos los compañeros y compañeras arqueólogos y de museos que hoy están aquí y especialmente también a los compañeros de la Delegación del Gobierno. Hoy tenemos al delegado del Gobierno, Adolfo Molina. Muchísimas gracias por venir. Y a Mar Rodríguez, que es la responsable de prensa. Y bueno, para mí son compañeros y amigos. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo también, bueno, pues al ponente que tenemos hoy. A mí me da un poquito apuro presentarlo porque, bueno, ya lo conocen mucho. No me presento. Ya lo conocen mucho. Y bueno, él muy asiduos de este museo, tanto para difusión como para investigación. Y un buen amigo. Hemos compartido muchísimos bolos juntos. El último fue en Roma, en junio pasado, que hablamos los dos. Estuvimos invitados en Roma, ¿verdad?, para hablar de este proyecto que hoy les va a presentar. Y bueno, pues yo estoy encantada de que hoy, bueno, pues el catedrático de Arqueología, el profesor doctor Carlos Márquez esté hoy aquí con nosotros para hablarnos de un proyecto en el que el museo también se ha implicado mucho, porque ganamos mucho con él. Ganamos mucho en conocimiento de esta ciudad, de la ciudad romana, y en conocimiento también de, bueno, a la hora de difundir para ustedes, pues todo lo que fue la Corduba romana. Sobre Carlos Márquez habla solamente de unas pinceladas. La temática de su investigación ha abarcado temas vinculados con la arqueología romana, la cerámica, el urbanismo, y de forma fundamental, la arquitectura y la escultura. Los principales resultados del equipo en el que se integra ha sido el descubrimiento y análisis de dos complejos fundamentales de la Corduba romana. El teatro, que lo tenemos aquí debajo, y el foro adyecto, que bueno, como saben ustedes, está en la zona morería y es la parte del foro al lado del foro principal de la ciudad. Y en los últimos años ha comenzado a tratar también la escultura romana a raíz del programa iconográfico del foro de Torre Paredones en Vaina, destacando en todos estos ámbitos de trabajo, bueno, pues novedosas aportaciones. Entre los libros y las numerosas publicaciones que tiene a nivel nacional como internacional, destacamos uno que para los arqueólogos y arqueólogas es fundamental, que es la decoración arquitectónica de Colonia Patriquia. Una aproximación a la arquitectura y urbanismo de la Córdoba romana. Es un libro de cabecera, aunque no quiera conocerlo, pero es para todos, porque es un catálogo de elementos que nos sirve muchísimo a la hora de comparar y establecer paralelos. Y una de sus últimas publicaciones ha sido la monografía editada por la Universidad de Córdoba sobre la acta de la octava reunión de escultura romana. Tiene, como digo, numerosas publicaciones a nivel internacional también, en las que no nos da tiempo de entrar. Lo mismo ha participado de manera continuada desde 1989 en proyectos de investigación de carácter internacional, tanto por la Comisión Europea o a nivel nacional por el Ministerio de Educación. Algunos de los cuales, dirigidos con él, como este último, también han sido cofinanciados por la Fundación BBVA. Quiero destacar también nuestro interés y el agradecimiento a esa colaboración público-privada, que también buscamos muchas veces desde el museo y, en este caso, se da con este proyecto. Bueno, pues él ha trabajado en la decoración arquitectónica de Villadriana, como digo, en Torres Paredones y en tantísimos sitios que, de verdad, no queda tiempo de explicárselo. Ha tenido dos becas, creo que fueron o tres, en la Academia Española en Roma. También hemos disfrutado juntos en la Academia Española en Roma. Y, bueno, cantidad de becas concedidas por otros organismos internacionales. Como docencia universitaria, cuenta con seis tramos de docencia reconocidos por la Universidad. Es profesor del área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Y también, como no, hay que destacar su labor de gestión universitaria, que también la ha tenido. En puestos de gestión de carácter unipersonal, en el Vicedecanato de Infraestructura y Asuntos Económicos de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Dirección del Secretariado de Estudios Propios y Director del Secretariado de Formación Permanente de la Universidad de Córdoba durante ocho años. Como ven, esta breve pincelada tiene una dilatada carrera en todos los aspectos, fundamentalmente en Arqueología. Pero, vamos, yo agradecerle como amigo y compañero que estoy hoy aquí. Muchas gracias. Soy yo, Lola, quien agradece tu amable invitación. Y, naturalmente, como muy bien ha dicho la directora, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde con todos los saraos, puentes, carnavales que hay fuera de este sitio. Volver al museo, Lola, y eso nos ha hecho muy bien para exponer el resultado del trabajo para mí, no solamente no es una obligación, sino todo lo contrario. Primero, yo considero esta institución como mi casa. Yo, si no fuese docente, sería, sin lugar a dudas, parte de este museo y lo soy, aún no siéndolo. Y, en segundo lugar, y ya tiene vinculación con el objeto que hoy vamos a tratar, le comentaba antes a Mar que hace justamente dos años nos daban, nos concedían un proyecto de investigación a humanidades, lo que no siempre es fácil, la Fundación BBVA, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con unos objetivos que tienen ustedes en pantalla, pero que yo resumo en dos. En primer lugar, rescatar los fragmentos como elementos fundamentales de información para el análisis histórico. Es decir, hoy día, cualquier historiador, cualquier arqueólogo, tiene todas las piezas de este museo, por ejemplo, como referencia para poder estudiar, para hacer sus análisis de carácter histórico. Por ejemplo, en las excavaciones salen poquísimos elementos de carácter arquitectónico o escultórico y yo estaba viendo que la cosa se centraba demasiado y se limitaba demasiado. En un momento determinado, hablando con Lola, le planteé la posibilidad de acudir a los almacenes, que están, como saben ustedes, en un sitio fantástico que es el Silo, hace pocos días, en una muy bonita noticia de prensa amplia, se hablaba en extenso de este sitio. Pues bien, la posibilidad de estudiar allí estos fragmentos está dando, desde mi modestísimo punto de vista, unos resultados que espero sean tan ilusionantes para ustedes, una vez que me hayan oído, como para quien les hable. Y en segundo lugar, la segunda idea que quiero transmitirles como resumen de todos estos objetivos es la colaboración entre instituciones. Aparte de que, como ya han visto, y esto no se puede ocultar, hay una estrecha amistad entre la directora del museo, Lola Baena, y yo, el haber trabajado de forma intensa durante dos años, prácticamente todos los días, todas las mañanas, varias horas en este silo, y el haber tenido siempre la facilidad de poder acceder a él, eso es un elemento, para mí, fundamental, que habla no solo de la institución, sino también de las personas, algunas de las cuales están aquí, y cito, en esta imagen. La idea de sacar el máximo provecho a los fragmentos venía de antes. Recibe en este museo, de forma majestuosa, una pieza, el denominado Divus Augustus, la escultura sedente que tienen ustedes a la entrada. Como digo, preside esa entrada porque fue el primer objetivo que juntos nos planteamos en su momento, cada uno colaborado desde su punto de vista, y cuando teníamos algunos fragmentos, uno en el Museo de Bellas Artes, otro, dos, mejor dicho, en el Museo de Bellas Artes, otro aquí en el museo, a través de investigaciones previas de mi colega José Antonio Garriere, pudimos hacer una investigación, desde el inicio, pudimos virtualizar esa investigación a partir de la unión de esos fragmentos, y pudimos sacar a la luz la investigación, digamos, en una revista, con todas las características, por así decirlo, científicas, y de difusión, por otro lado, que va en paralelo, naturalmente la información en difusión, a partir del resultado, como digo, que hoy día se puede ver en el inicio. O sea que, lo que voy a decirles hoy no viene, digamos, de nueva, sino que es conclusión de unos proyectos previos, creo que enormemente interesantes, por el resultado que tuvieron, que acabo de mencionarles. La idea sobre la que pivota esta investigación tiene cuatro referencias. La primera es la documentación, y esta documentación se hace mediante la catalogación de las piezas, mediante la digitalización, virtualización, e intentar, de algún modo, que estas piezas pasen del papel, del lápiz, de las sencillas características de material, dimensiones, a una dimensión segunda. En tercer lugar, la investigación. Una vez que conocemos a fondo las características de las piezas, vamos a investigarla. Daremos algunos ejemplos de esto. Y finalmente, la divulgación. Bien a través de revistas científicas, como vimos antes, archivos españoles de arqueología, catálogos de diversas índoles, monografías, bien a través de charlas como las que tenemos esta mañana aquí, o sencillamente en mis clases, en las clases prácticas con mis alumnos. Para la primera fase, para la documentación, y en parte también virtualización, ahí les presento la imagen central, el laboratorio fotográfico que montamos en una de las galerías del silo. Trabajar en el silo es un lujo, verdaderamente lo digo. Con la ayuda, en ocasiones, de mis alumnos, que tienen ustedes abajo, para la realización de prácticas. Y resultado de todo esto, y en un segundo momento, como parte de esa investigación, de esa documentación, primero lo que hacemos es digitalizar las piezas, es decir, hacerle un modelo virtual para poder trabajar mejor en ordenador que no con objetos en ocasiones de muchísimos kilos de peso que no se pueden mover. Esto es lo que ha hecho mi compañero Máximo Gasparini, a través de la fotogrametría, es decir, hacerle muchísimas fotografías. Yo no sabría explicarle en detalle las características de esta técnica, pero sí sé decirle que a través de muchísimas fotografías hechas a la pieza, podemos contar con el modelo virtual de esa pieza que, repito, sirve para poder trabajar más a fondo la misma. Hola, yo no tengo reloj, y no, no, pero avísame, por favor, cuando estemos a las menos cuartos, así. La última parte de esta investigación es a la que vamos a centrar nuestro interés, y antes de entrar en la escultura, voy a plantearles algunos ejemplos que ya hemos publicado, y que creo que pueden ser interesantes como lo que acabo de citar, como sencillos ejemplos de los pasos que acabo de comentar. En un palé del museo, lo tienen ustedes en la imagen de la izquierda, entre otras piezas, califales, emirales, de todo tipo, se encuentra esta sencilla, modesta, como ven ustedes, tiene 21 centímetros de alto, cornisa, con una decoración verdaderamente exquisita, a partir de una serie de molduras decoradas, en las que alternan cabezas de pantera y de cabra, macho gabrío, y otra moldura vegetal. El siguiente paso para la investigación de esta pieza fue el constatar si en el propio museo, a partir de estas características, es decir, de estas molduras, de lo que yo califico atributos de esta pieza, si teníamos, como digo, otras piezas similares a ellas. Esta moldura que estoy señalando aquí, la que alterna estas cabezas de animales, es singularísima, no es una moldura normal, de hecho, yo no he visto otras fuera de Córdoba. Y efectivamente, pudimos constatar la presencia en el museo de otra pieza, esta que estoy señalando aquí, observen, que la misma moldura la tiene. Coincide, pues, en material, coincide en dimensiones, coincide en decoración, pero además, afortunadamente, y gracias a la bibliografía consultada, pudimos constatar la presencia de una tercera pieza, con estas mismas características, aquí se conserva menos, pero esta es la moldura, y una cuarta, esta, que señalo aquí, en una casa de subastas de Barcelona, cuya ficha decía que la pieza procedía de corto. O sea, con toda seguridad, estas cuatro piezas pertenecían al mismo objeto. El siguiente paso, evidentemente, a partir del análisis comparativo con piezas similares, es la restitución virtual. Ahí es donde voy cuando hablo de la virtualización como elemento fundamental, para entender dónde tenían un anclaje lógico todas estas piezas. Y cuando montamos ese elemento absolutamente teórico, no tenemos seguridad absoluta de que las dimensiones sean exactamente esas, de que las formas sean exactamente esas, pero si no eran esas, eran muy parecidas. Cuando tenemos esa montada, ese, lo que yo creo que es un altar, dedicado a Dionisos, a Baco, porque son atributos báquicos lo que está señalando aquí, sobre todo, si incluyense en estas máscaras, esta pieza es extraordinaria, y es una pieza, y es una pena que esté en manos privadas, pero el mercado tiene esas cosas y no voy a ser yo quien... A pesar de lo que parezca, ahora es cuando debemos de empezar a estudiar la pieza. Es decir, todo nuestro trabajo, hasta ahora mismo, ha servido únicamente para detectar la presencia de un objeto con estas características, que vincular seguramente por el tema, la temática dionisiaca, la temática... me van a permitir que utilice la palabra pícara de los personajes que encierra, vincularlo, como digo, con el teatro romano, con el que está en los cimientos. El segundo ejemplo, que someto a su consideración, son 11 fragmentos, aquí hay 10, me falta uno, pero está por ahí, 11 fragmentos que estaban en distintos lugares del museo, lógicamente, no es que esto haya sido una mala praxis del museo, sino que el museo va recogiendo piezas de muy distinta manera, no es cosa mía, pero, si me permiten, Lola, de excavaciones, de donaciones, etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años. Y el museo va colocándola, evidentemente, en los sitios que considera oportunas, y solamente hay que ver que tiene una serie de características similares, igual que vimos antes, similar material, similar de dimensiones, similar ornamentación, en ese caso, podemos pensar que formarían parte del mismo elemento, en este caso, arquitectónico. Aquí ven ustedes una serie de líneas que suman lo que es una ménsula muy particular, porque la decoración que tienen no es de hojas de acanto, como es lo normal en este tipo de piezas, sino que son hojas de laurel, sobre lo que volveremos más adelante. esta serie de cornisas, perdón, esta serie de molduras y estas otras que coinciden aquí. Como ven, todo ello va para que, como propuesta que hago a la comunidad científica, la presencia de una cornisa de muy pequeño tamaño, veintitantos centímetros, no más. Eso significa que sería una decoración interior de algún edificio. Si tenemos esta hoja de laurel, como dije antes, símbolo de Apolo, Apolo nació bajo un laurel, a partir de ese momento siempre se le relaciona con este árbol. Si tenemos esta cornisa con una decoración exquisita que hace referencia a Apolo, esto formaba parte de un edificio, de un templo, de un santuario, de algo vinculado con ese dios sin lugar a dudas, del que no conocemos absolutamente nada por otro tipo de fuentes. Y hablando de fuentes, y aquí se encuentra mi antiguo alumno Ángel Luna, que estudió esto en su trabajo de fin de grado, esto es un fragmento de Labrum, un tipo de fuente romano, para, digo, ponerlo en contexto que no solamente son elementos escultóricos, sino también el mobiliario, el doméstico, el que podemos recuperar con este proyecto. Es decir, un tipo muy singular de fuente, ven ustedes, esta sería la parte que se conserva en el museo y la restitución virtual la que nos hace entender la pieza completamente. Esto, si vamos a Pompeya, si vamos a Roma, lo vemos en ámbito doméstico, pero en un ámbito doméstico elevado, en unas casas con un perfil de un nivel social muy elevado. Esto no era una, esto no lo podía tener cualquier casa. Y además, si nos fijamos en este que tenemos aquí en concreto, este pie que ven ustedes aquí, podemos pensar que podía ser esta otra pieza también del museo la que formaría parte de este pie. De modo que, de la misma fuente, no lo sé, de dos distintas muy posiblemente, con lo cual vamos sumando poco a poco. Después de este larguísimo prólogo, vamos a empezar a hablar ya de esculturas. Y vamos a empezar con los fragmentos que tienen ustedes en este palé. A partir de una investigación de José Antonio Garriet y de unas excavaciones que se hicieron en Duque de Rachuel los Ocho, salieron a la luz algunos fragmentos exquisitos, verdaderamente de una técnica elaboradísima. que José Antonio Garriet, el profesor Garriet, planteó como posible Hermes o Meleagro o Dioscuro. Es verdad, aquí lo tienen ustedes, la pieza que estudió mi colega, junto con otras piezas que salieron en esa excavación y que el público realmente solo este torso y que llegó como digo a la conclusión de tratarse de algunas de estas divinidades. Se trata de un personaje como ven ustedes aquí atlético impúber, cosa que es importante, todavía no ha alcanzado la madurez sexual con esta clámide, esta capacota que adorna y decora los hombros con la parte de atrás y lo primero que hicimos fue intentar reconstruirlo a partir de todos esos materiales in situ, pero coincidirán ustedes conmigo en que no es lo mismo verlo de esta forma por muy buena voluntad que tuvimos mi amigo Máximo Gasparini y yo que verlo de esta otra forma. Él se encargó de virtualizar todos los fragmentos, disculpen los colores, pero los colores señalan las distintas piezas que forman parte del lote. Eso digamos que es para contar el número de piezas y el resultado final sería este que tienen ustedes aquí. De esta manera entendemos mucho mejor el personaje, no vamos a entrar en detalle de él y de todo su significado. Sí es un joven, como digo, impúber, tamaño algo menor del natural en ámbito termal, lo que es importante saberlo, porque al carecer de atributos, este no tiene algún atributo con el que vincularlo, antes hablábamos del laurel como vínculo de Apolo, este en concreto no tiene ningún de estos atributos, puede ser en consecuencia la representación de Apolo, de Mercurio, de Hermes, de Castor y Pollux, los gemelos, los de Óscuro y de otros personajes, en cualquier caso. La vinculación y la relación por el carácter ideal de ese cuerpo, cuando hablamos de carácter ideal, estamos hablando de representación, sobre todo, del varón desnudo, con una vinculación con los dioses o los emperadores vinculados a los dioses, y siempre tienen un cuerpo excelente. Esa es la idealización que lo que hace es vincular la perfección anatómica a este tipo de personajes. Como un objetivo a seguir para los jóvenes que se hacían deporte en las termas, al igual, exactamente igual que esta mañana estuve en el gimnasio nadando un rato, allí hay una serie de chicos formándose en el físico, exactamente igual que hace 20 años, para que vean ustedes que la cosa no ha cambiado tanto. Es verdad que entonces se formaban sobre todo y fundamentalmente para ir a la guerra, para estar preparados y defender a sus ciudades, afortunadamente hoy día no es lo mismo, pero ese carácter ideal de formarse el cuerpo como parte de una disciplina, no solamente física, sino también intelectual, eso es lo que prima y eso es lo que está como primera referencia de este personaje. Con esta pieza yo les voy a pedir que hagan un acto de fe, que hagan un acto de fe porque la pieza es extraordinaria, pero no es nada más que lo que ven ustedes ahí, tres dedos y un elemento, tres dedos no completos y un elemento que está dentro de esos tres dedos. vamos a ver si yo soy capaz de transmitirles a ustedes mi veneración hacia esta pieza. Fue otro alumno mío el que me indicó que estos tres dedos que como ven ustedes tienen algo, están tocando, no sujetando, tocando un elemento central que yo todavía no he sabido con seguridad si es lo que opino, lo que verán ustedes ahí. Estos tres dedos tienen la característica de que son justo el doble del tamaño natural de... Yo no voy a entrar con medidas, pero me he medido el dedo, creo que el mío mide 8 o 9 centímetros, este mide, no hemos visto antes, 18 creo recordar, o 15, ¿eh? Si yo sumo la medida de las distintas falanges, y eso lo he hecho, me da 18 centímetros, mi dedo mide aproximadamente 9, o sea, estamos ante un personaje el doble del tamaño natural, estamos hablando de 3 metros y medio aproximadamente de alto, tal vez algo más. Tenemos que desechar, para saber qué es lo que esta mano tiene en el centro, tenemos que desechar el que sea un rótulus, el rótulus es el pergamino que suelen llevar algunas esculturas togadas, como la que está hoy día abajo en la planta segunda, un fantástico togado. No es este rótulus porque como ven ustedes no tiene esa forma cilíndrica, tampoco es un cetro. El cetro en Roma, en la exposición del C3 hay un cetro romano original, yo les animo a que vayan a verlo, una cosa absolutamente excepcional del palatino de Roma, tampoco es un cetro porque la forma troncocónica de ese elemento elimina que pueda ser esto, tampoco son los rayos de Júpiter, los rayos de Júpiter suelen ser, suelen representarse como una madeja de lana, literalmente, mi amigo Ángel Ventura, el profesor Ángel Ventura me dio la clave un día y me dijo Carlos, mira, a ver si esto puede ser un plectron, el plectron es la púa de nuestra guitarra y de nuestros instrumentos musicales, el plectron es lo que se utilizaba para tocar la lira, aquí ven ustedes una serie de musas tocando la lira con el plectron que tiene una forma vuelvo a la nuestra muy parecida a este plectron aquí lo tienen aquí lo tienen aquí lo tienen y quien es el inventor de la lira y quien es el dios que tiene una relación directa con la lira y con las musas Apolo otra vez Apolo y llegamos al acto de fe al que yo antes me refería que hicieran todos ustedes conmigo mi idea es que lo que tenemos es justamente esto es decir la mano apoyada de Apolo con el plectron en el interior tal y como ven ustedes aquí o bien en auténticas obras de arte como son el Apolo Liqueios o las copias del Apolo Liqueios sobre lo que hablaremos ahora en estas copias verdaderamente extraordinarias del british del museo británico procedente de Sirene y de los capitolinos esta y esta pieza y esta también son copias romanas no puedo entrar aquí a hablar de este complejo panorama de la escultura griega y romana las copias romanas de originales griegos que nacieron en el mundo griego en concreto esto nació en el siglo IV en el siglo V antes de Cristo y las fuentes cuentan que el Apolo Liqueios porque estaba en el interior del liceo es decir de un centro para la educación y para la formación el Apolo que tenía la cítara Apolo qui citram tenet pero tiene la cítara con la mano izquierda observen ustedes la situación particular y peculiar de la mano derecha está descansando la mano después de tocar tanto la lira descansa la mano y no la descansa estirándola la descansa en la cabeza eso crea un modelo que se ve muy bien en posteriores representaciones de otros personajes que están tumbados descansando y con la mano aquí arriba es a partir de ese momento el descanso implica tener la mano encima de la cabeza por eso mi idea es que lo que tenemos a partir de esos fragmentos de ese fragmento es que tenemos a un Apolo copia romana de un original griego de tres metros y pico de alto y que tenía esta esta que formaba parte de este tipo la derivación del Apolo Liqueios del que se conocen además distintos como ven ustedes aquí exactamente igual que esto exactamente igual que esto pero evidentemente no tenemos nada más que si mi hipótesis es aceptada y si he sido capaz de convencerlo no tenemos nada más que esta pequeñísima parte algo más tenemos de este nuevo ejemplo este lo tienen ustedes en el segundo patio entrando a mano derecha del segundo patio es la pierna de la calle la pierna la pierna de Apolo efectivamente que apareció en una pequeña calleja que hay en la calle Barroso y que se llama la calle la pierna porque apareció y fue donada a este museo en los primeros años del siglo XX creo recordar tengo la tengo por ahí la nota y a partir de ese momento la calle adoptó este nombre la calle en la pierna fíjense en que serían tres los elementos que componen esta pieza por un lado el pie derecho desnudo de un personaje previsiblemente masculino y que está pegado que está apoyándose digamos vean ustedes este elemento que está apoyándose en un tronco una pierna y una lira aquí está la lira la lira es un caparazón de tortuga con los cuernos de antílope esa es la lira como tradicionalmente se le entiende y esta piedra o este tronco sobre el que se apoya que está revestido por este elemento que veíamos antes esa pequeña capa que se llama clámide y que decora el hombro más o menos los dos hombros del personaje a partir de esos elementos y solamente con esos elementos somos capaces de poder saber la forma aproximada que tendría este personaje aquí ven tres ejemplos que también les presento que cumplen con los tres elementos que acabo de citar el tronco o piedra con la clámide encima incluso con ese broche tan característico que también tiene la pieza cordobesa encima la lira y al lado la pierna en este caso ustedes me podrán decir sí pero la pierna cordobesa está al contrario es decir la pierna cordobesa está a la derecha eso estos efectos no tiene ninguna trascendencia da exactamente igual que esté el soporte a un lado o a otro lo que tenemos como conclusión de lo que acabo de decir es un nuevo personaje un nuevo Apolo de unos dos metros y poco de alto que es interesante que pareciera allí porque en la zona de altos de Santa Ana la zona de Ángel de Saavedra como veremos al final de la intervención está guardando secretos creo que importantes y secretos que poco a poco estamos intentando sacar pero que todavía queda mucho por lo que por lo que trabaja en cualquier caso repito una nueva presencia y aparición de Apolo y en este caso sabemos que procede allí la mano anterior la mano del plectro no sabemos de dónde procede entonces tenemos ese elemento algo parecido supone con lo que con lo que les presento ahora la cuarta escultura aquí les pido disculpas por la fotografía porque no tengo una fotografía no tengo una fotografía buena de la pieza les pido disculpas pero la pieza no es más que esto es un trozo un troncón una parte del troncón de palmera que ven ustedes aquí y luego un sencillo talón el talón del pie derecho eso sí lo tengo claro el talón del pie derecho que a efectos de dimensiones de aquí aquí mide 30 centímetros con lo cual el personaje calzaría un 60 centímetros de pie eso evidentemente nos está dando ya una clave una vez más la colosalidad como característica de la escultura romana esta sí sabemos de dónde viene de la zona de la calle morería es decir zona forense zona del centro de culto imperial eso sí es algo que que conocemos a partir de mismo de estas investigaciones hemos podido sacar algunos conocer algunos paralelos entre ellos la pierna que tienen ustedes aquí esto está en los jardines de la vila Doria Panfili en Roma y que viene muy bien a efectos de paralelo porque de nuevo tenemos este pie y en este caso el pie completo junto al troncón de palmera y este pie completo mide 40 centímetros le debo la foto a mi amigo José Almoguera que me la ha seguido muy amablemente si 40 centímetros sabemos la altura original de esta pieza la altura original de esta pieza que tiene un pie de 40 centímetros es 2 metros 20 luego nuestra pieza puede tener un tercio más o sea pues 3,30 3,5 volvemos de nuevo como digo a este tipo de dimensiones colosales a partir de un análisis en detalle tanto del troncón como del talón no soy capaz de llegar a un acuerdo al igual que dije antes aquí debo plantear varias posibilidades yo hasta ahora no he sido capaz de poder definir si la pieza se puede fechar en un primer momento imperial en el periodo Julio-Cladio primera mitad del siglo I después de Cristo representando posiblemente a Divo Augusto es decir algo similar al sedente que tenemos a la entrada del museo pero adoptando otro tipo en este caso un tipo de pie o bien debemos de trasladar al siglo II donde hay una serie de emperadores bien fechados y bien datados como Trajano y Adriano con este tipo también de decoración y apoyándose en una pierna dejo el planteo estas posibilidades porque como digo no soy capaz de poder cerrarlas no me va a dar tiempo de llegar donde quiero esto lo vamos a dejar para otro momento si ustedes me lo permiten y si tenemos tiempo pues vuelvo a él con la anterioridad he dejado lo mejor para el final naturalmente y lo mejor es algo que hace dos años ya Lola y yo presentamos en calendas de hace dos años y que sin ningún tipo de vergüenza pues yo tengo que reconocer que no estaba muy acertado entonces y que la hipótesis que yo planteaba entonces con esta figura pues ahora pienso que es otra cosa muy parecida pero diversa empezamos desde el principio tienen ustedes este fragmento de brazo por Dios si si alguno de ustedes duda de lo que ve aquí que me lo diga porque se lo intento quiero decir que no hagan un acto de fe también con esto es un brazo la parte del codo un brazo con un manto encima una parte de un manto encima y un elemento que sostiene ese brazo estaría más o menos así sosteniendo un atributo importantísimo para nuestra investigación un atributo que es parecido a un cetro la broma con los compañeros de FTMED la empresa que me han hecho las restitución virtuales que era el palo de la escoba un palo de la escoba pero a modo de cetro naturalmente y fíjense ustedes en la clave de todo esto el final del palo de escoba por seguir con la broma adopta una forma de ala un ala un alita evidentemente tendría otra alita en el otro lado y eso ya significa que lo que tenemos aquí es el atributo de Hermes Mercurio eso es el caduceo es la representación del Dios Hermes de Mercurio luego ha pasado hoy día con la farmacia la medicina y todo eso pero en origen era el atributo de y por qué digo que esta este modelo virtual que me hicieron y yo asumo toda la responsabilidad los compañeros de FTMED escultura que a partir de las dimensiones que les dije antes medía sin lugar a dudas de tres metros y medio a cuatro de alto y este procede también de la calle Ángel de Saavedra con lo cual esa zona encierra mucha mucha información porque yo pensé que podía ser un tipo escultórico tipo de Mercurio un tipo particular y hoy día hoy día pienso que se trata de otro tipo escultórico los tipos escultóricos son sencillamente las creaciones que los grandes maestros los grandes escultores en época griega hicieron cuando uno de ellos crea un modelo Fidias por ejemplo Fidias crea un modelo de Mercurio ese es el modelo Fidiaco y en época renacentista o en época cuando se empieza a conocer la escultura griega pues se le da un nombre se le da un nombre para distinguirlos de otros y ese nombre que se le da es el de Hermes Ludovici por la colección romana en la que estaba este era el tipo de tradición Fidiaca este era el tipo que inventó Fidias que creemos que inventó Fidias pensando y conociendo la fuente los paralelos había un tipo anterior que es el llamado Hermes Ingenui que es el que tienen ustedes aquí del estilo severo había otros tipos inventados posteriormente siempre del mismo Mercurio siempre del mismo Hermes que adoptan otras formas distintas a las que hemos visto y a eso se le llama tipo cuando yo planteé en su momento ya digo el tipo Andros Farnese me equivocaba no era ese y hoy día puedo asegurarlo y aseverarlo porque además del brazo que acabo de mencionar y que acabo de analizar en los almacenes se conserva un brazo colosal de 54 centímetros de dimensión de aquí aquí con una forma determinada que es determinante para poder saber que formaría parte del mismo modelo y sobre todo y fundamentalmente una deliciosa cabeza también colosal que es la que tienen ustedes aquí que acaba de salir publicada en un trabajo en la que yo he tratado esta cabeza pero sobre todo a otros efectos yo creo que esta cabeza es de Hermes por supuesto Hermes Mercurio cuando hablo de Hermes indistintamente podemos decir el Hermes griego el Mercurio romano yo pienso que esta cabeza es una reelaboración de una diosa anterior de una Atenea anterior que fue reelaborada en un momento dado por razones que no estoy capaz de adivinar ahora y en la que no vamos a entrar por falta de tiempo fíjense ustedes que tanto esta cabeza como la primera pieza salieron de Ángel de Saavedra otra vez más a partir de estas tres piezas y de comparación con aquí tienen ustedes el trabajo que han hecho también de la empresa CTMED es extraordinario porque me evita a mí el que ustedes hagan un acto de fe de que efectivamente este alita que tienen ustedes aquí tenía el pandan tenía la otra alita y que todo esto formaba el caduceo como digo el atributo de se ve bien el brazo la disposición del brazo la disposición del brazo es singular yo lo primero que pienso cuando veo un brazo con el ¿cómo se llama esto? el bíceps tan desarrollado es que un tío está atándose la cinta yo pensaba que podía ser un atleta que se está atando la cinta sin embargo no hay atletas de 3 metros y medio o 4 de alto por lo cual tenemos que eliminar esa posibilidad dejamos eso de ese lado y pasamos a la cabeza como digo esta cabeza me parece que formaría parte de una escultura primero de la diosa Atenea y en segundo lugar que fue transformada por una serie de razones que están ya publicadas y que se convirtió en un mercurio la cabeza de un mercurio y es la que tienen ustedes aquí con estas tres piezas y con esta composición aquí para que vean ustedes hasta qué punto es idéntica la pieza cordobesa de otro mercurio bien conocidos de distintas colecciones lamento no haber puesto generalmente pongo de dónde viene cada uno de ellos lamento este viene de la Libic House de Frankfurt esta es de la colección Torlonia si no me equivoco y este puede ser pero no estoy completamente seguro de la Gliptotec no bueno lo lamento no sé ahora mismo de dónde viene en cualquier caso el pétasos el sombrero de Hermes es el mismo tipo el cabello es idéntico como ven ustedes aquí no cabe duda desde mi punto de vista de que este tiene que ser mercurio y el trabajo final que ese sí le compete a la empresa CTMET y que gracias a ello he tenido es que la constatación de que en Córdoba tenemos la copia de un famosísimo mercurio Hermes de un famosísimo una famosísima escultura clásica el conocido como Hermes Ludovici cuyo paralelo tienen ustedes aquí y por eso señalaba la presencia de este brazo el Hermes Ludovici es el Hermes que está pensando es el Hermes pensante por eso tiene el entrecejo también fruncido como parte de esa representación es verdad que en este caso aunque tanto la ponderación del pie es teórica yo no tengo ningún fragmento del pie y tengo que pensar que es así pero simplemente la cabeza que desde mi punto de vista no admite otra interpretación más que esta hasta el brazo y sobre todo la representación en un 3D como tienen ustedes aquí en un modelo virtual me permite constatar que todos son de la misma dimensión y que si todos no pertenecían a esta pieza es que había dos o más piezas de la misma dimensión que este personaje en ese sentido yo creo que sería este digamos el Hermes Ludovici la solución más cercana a a este puzzle que teníamos en un en un principio concluyo ya mi intervención y como dije al principio pues este es el tono el mea culpa de lo que yo creía que era este modelo ahora pienso que es este otro creo que eso es ciencia y que el avance implica este tipo de reflexiones y este tipo de avances en el conocimiento repito que concluimos esta charla poniendo sobre un plano también virtual de la ciudad romana todos aquellos elementos que hemos alguno más que hemos visto hoy aquí alguno más porque he metido la pieza que no hemos estudiado que no hemos podido ver del templo de la calle de Claudio Marcelo también el Hércules que apareció cerca del banco de España en Gran Capitán pero bueno todas estas piezas son nuevas son inéditas y como decía antes sorprende el que en esta zona altos de Santa Ana la zona de Ángel de Saavedra ahí hubo de haber algún elemento de referencia arquitectónicamente hablando me refiero que acogiera a esas esculturas no es casualidad que salgan ahí tiene que haber algún no voy a decir nuevo foro pero alguna plaza nueva algún centro de referencia esa era la zona de él conocido como Vicus Hispanus y ahí tendría que haber algo que estamos evidentemente no conclusión a este trabajo además de las conclusiones que cada una de estas piezas pueda tener este trabajo plantea la necesidad de seguir trabajando en este ámbito para interpretar ya no sólo cada uno de estos elementos sino dónde pertenecían cada uno de estos elementos a qué ámbito casi todo de ellos público excepto la fuente esta de ámbito privado con qué se vinculaban templos foros etcétera decir que esto afortunadamente es una investigación que tendrá continuidad y que espero que Lola me deje venir aquí dentro de dos o tres años a contárselo muchísimas gracias pues muchas gracias profesor Márquez sabe que tiene las puertas abiertas lo mismo que todos y todas las investigadoras que vienen aquí que nos ayudan a conocer un poquito más nuestra ciudad y nuestra cultura bueno pues a lo mejor a algunas personas les puede parecer un poquito árido que no que ha estado muy bien lo ha explicado muy bien lo entendería pero no lo que quiero decir que lo que nos interesa a nosotros y como ustedes saben nuestra charla son desde muy diferentes puntos de vista también mostrar un poco cuál es el proceso del trabajo en arqueología y cómo se llega a dónde a dónde llegamos a la hora de exponer y dar a conocer también creo que como conclusión y en eso coincidimos mucho en la gran riqueza de este museo como reflejo de la propia provincia no de la riqueza arqueológica en este caso de la ciudad pero también de la provincia que tenemos un museo que tiene ya más de 158 años pues ha ido recogiendo a lo largo del tiempo mucho y ahora pues tenemos en nuestra mano una serie de técnicas que nos permiten unir esas piezas que vinieron descontextualizadas y cada una ingresaron de una manera diferente el profesor Marques ha hecho referencia al dibujo que tiene usted abajo que es impresionante y bueno hasta que hemos logrado conocer cómo dos piezas que estaban en el Vallarte que llegaron por un lado y otra que llegó aquí por otro lado y en épocas diferentes formaban parte de la misma pieza ha sido gracias a estos medios con lo cual bueno pues por parte del museo esa es nuestra reflexión además de que nos sirve bueno pues la cultura romana y lo que se llama como muy bien definido Zanker en su libro el poder de las imágenes no es otra cosa que una gran propaganda que se da en el ámbito público romano y como nosotros decimos siempre Augusto fue el primer gran propagandista político y social de la historia y de ahí pues venimos aprendiendo desde hace tiempo o sea es lo que yo como parte del museo quería quería concluir y nada tenemos tiempo para dos preguntas nada más si a ustedes le ha quedado alguna duda pues pueden preguntar Manuel yo por curiosidad esta última pieza que nos ha puesto el busto que es tan tan parecido a otros puestos que nos ha enseñado de Apolo ¿por qué dice usted que cree? perdón ¿de Hermes? sí de Mercurio de Mercurio ¿por qué? perdón ¿por qué dice usted que cree que el origen puede ser una cabeza de Atenea? tiene una serie de reelaboraciones en los laterales me he traído la foto tiene una serie de reelaboraciones en los laterales donde se ve perfectamente que donde hoy día son caracolillos lo que hoy día permítame la expresión o esos ornizos muy cortos en principio eso eran unos mechones alargados y se ven en los laterales todavía se ve en segundo lugar porque el pétasos el sombrero el sombrero tiene la parte de la parte lateral tiene una parte cortada y otra parte original no tengo aquí las imágenes para poder decirlo pero hay argumentos suficientes de peso para poder pensar en una transformación de la cabeza de una diosa de Minerva tenía Minerva a la reelaboración en un Mercurio yo era muy reacio a aceptar que una imagen de un dios o de una diosa se podía cambiar fácilmente sin embargo paseando con mi mujer en los capitolinos el año pasado estuvimos unos meses allí estudiando precisamente estos temas en una de las galerías de los capitolinos se encuentra un dios la cabeza de un dios del siglo II antes de Cristo perfectamente un bellezón verdaderamente clásico con el cabello y si se fija usted por detrás tiene todavía los restos del casco de Minerva aquí atrás no se lo quitaron porque no hizo falta si la visión es frontal tú no te das cuenta que detrás el tío tenía perdón la cabeza del dios tenía restos del casco y ese casco era de Minerva y ahí no cabe por el tamaño es de Minerva y hay otro ejemplo en un museo y con este creo sinceramente que opina igual pero lamento no poder es que las imágenes no las he traído aquí porque no era el argumento que venía de poner pero creo sinceramente que hubo una transformación en esa cabeza si la reutilización de materiales también es un elemento que estudiamos y es muy común y todo lo que hablamos ahora de reciclaje y de sostenibilidad no vamos a llegar a la economía circular pero bueno tenemos tenemos donde verlo en la antigüedad y se ve también hay una exposición ahora en Milán que yo no conozco que es precisamente sobre eso Salvatore Settis un enorme historiador del arte y arqueólogo coordina o comisaría una exposición que se llama Recycling Art o no sé qué ¿dónde? y eso es algo que hemos hablado muchas veces ha recompuesto los fragmentos de Constantino los fragmentos colosales de Constantino que están en el patio de los Capitolinos el tío ha reconstruido en corcho el coloso de Constantino y son los cuatro metros y pico de Constantino sentados pues eso es lo mismo que queremos hacer y lo haremos Lola y algunas veces con algunas bestas de escultura seguro que sí y eso es reciclaje perdón eso es reciclaje claro de eso también que estudiamos nosotros por sacar también un poquito de fecho por nuestra Córdoba y por nuestro museo paseando con ellos por los Capitolinos y por el museo por los museos por los mercados trajanos allí pueden ver ustedes una copia exacta de nuestra Toracata de la importante Toracata que tenemos aquí que no les queda en Roma ningún modelo ni le queda ningún resto y lo hay en Córdoba Córdoba como reflejo de lo que sucedía en la propia Roma o sea que Córdoba está presente también en Roma de esa manera si queda alguna pregunta que daría Alberto cortita yo te la enhorabuena por tu magnífica charla eres un amigo y en consecuencia de toda muestra de tu exactividad y de tu amplísimos conocimientos en esculturas romanas arquitectónicas o de una porca de ver en un codito ahí de no sé qué gracias la gente le es pedruzco y sobre todo de sacarle y se han tirado los fondos del museo que estén aquí o estén en el de Peñera en Madrid bueno eso es algo distinto mi pregunta es esa escultura colosal yo no sé si has comentado lo de la teoría a mí lo que me recuerda mucho es a las esculturas colosales adrianeas de bueno todas estas tres metros y pico no sé qué cronología está barajando sí, sí, efectivamente de esta yo creo que a partir del estilo una cronología antonina fundamentalmente podría ser perfectamente de Adriano o de Antonino Pío su sucesor o sea la primera mitad del siglo II después de Cristo es que esta no esta vamos a dejarlo esta esta no lo sé Alberto esta puede ser tanto Julio o Claudia primera mitad del primero como primera mitad del segundo la pregunta es interesante esta esta es Adrianeo seguro esta es Adrianeo seguro la pregunta es interesantísima y esto no lo sé por el fragmentito ese yo podría pensar si lo ponemos como paralelo los que se conocen hoy día en Roma el templo de Mar perdón de Apolo Apolo Soceano el templo de Apolo Soceano tenía una estatua de 5 metros de alto como estatua de culto de Timárquiles del siglo II antes de Cristo entonces si yo pongo como paralelo pues el periodo tardor republicano primo gusteo pero no lo sé en cualquier caso volviendo a tu pregunta somos conscientes de la cantidad material que es el periodo Julio Claudio la primera mitad del primero pero que pasaba en la época de Adriano ahí es donde se encaja esto Córdoba apenas tenía nada del periodo Adrianeo y Córdoba en el siglo II hombre simplemente con el hecho de que hubo dos emperadores originarios Trajano nació en Itálica es decir la Bética de cuya capital era Córdoba y Adriano era descendiente de esa misma familia Córdoba tuvo que celebrar el que llegasen al Solio Imperial de alguna manera dos de sus hijos insisto uno nacido aquí el otro no pero de familia ahora estamos viendo de qué manera Córdoba celebró y Córdoba en ese sentido era me van a permitir la expresión no se enfaden muy pelota es decir el máximo tirar la casa por la ventana esculturas de tres cuatro metros de alto de mármol griego seguramente eso no lo he dicho porque están los análisis todavía que no lo tienen que demostrar pero este mármol se traía con los mejores escultores eso costaba muchísimo dinero entonces esta es la Córdoba Adrianea que en honor a José Antonio Garriguet él empezó también a trabajar con algún trabajo sobre escultura Adrianea pero esta es la Córdoba Adrianea colosal que está a vista y que creo que en Ángel de Saavedra se irá dando sorpresa Ángel de Saavedra abarca desde época Augustea allí apareció Libia allí apareció Tiberio allí apareció la Esfinge hasta época tardía en el siglo III se construye un templo a Diana posiblemente entonces ahí hay algo seguro y parte de ese algo tuvo que tener una monumentalización en época Adrianea unos dicen que Adriano pasó por aquí en el viaje que hizo a España otros dicen que no desde luego si no pasó sí dejó reflejo y yo creo que el reflejo del paso de Adriano es parte de lo que hemos visto pero estas son conclusiones que todavía requieren mucho gracias Alberto gracias bueno yo como hablo mucho cuando estoy con Carlos solamente apunto una cosa que estaba acostumbrado a las conferencias me va a permitir una punta que es de lo que yo estudio que es de lo que yo estudio si estamos hablando de época Adrianea si estamos hablando de la dinastía Antonina que va en el siglo II y que tiene el soporte económico de los grandes lobbies del aceite de Córdoba evidentemente esos grandes lobbies querían poner en el manifiesto que habían puesto unos emperadores porque al fin y al cabo la línea imperial de esa dinastía del siglo II después de Cristo la legitiman las mujeres no lo sabéis los arqueólogos no la legitiman los emperadores o sea toda la línea va uno viendo y son las mujeres que son mujeres de Córdoba y de Espejo de las grandes familias que controlan el comercio y la producción del aceite las que están poniendo y quitando emperadores lógicamente eso tendría que revalorizarlo de alguna manera aquí en la propia capital de la Bética de donde salía el comercio el aceite no sé si estarás de acuerdo pero es el contexto que luego a nosotros nos va a servir para conocer el porqué de estas cosas así que perdonadme que hoy he hablado más de lo que debían pero bueno como estamos acostumbrados hasta los dos así en la limón pues nada muchísimas gracias y bueno esperamos para la próxima actividad y bueno que saben que estamos abiertos durante todo el puente de Andalucía con diversas actividades que pueden disfrutar cuando quieran muchísimas gracias aplausos 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 aplausos